Hola a todos, estoy muy muy feliz de que estén otra vez conmigo aquí en su clase de inglés y para comentarles primero que nada que han estado trabajando muy muy bien hay algunos de ustedes que ya se me han puesto al corriente con actividades entonces eso me alegra mucho, quiere decir que son chavos muy muy responsables y de que yo sé que nos cuesta un poquito todavía adaptarnos un poco a la plataforma de Classroom ya sube las tareas y todo eso, pero que ya están aprendiendo y no solamente están aprendiendo a usar este nuevo tipo de herramientas tecnológicas sino que ya algún aprendizaje de estas clases se les va quedando y esa es la finalidad de todo, que ustedes a pesar de la contingencia y todo lo que se está viviendo actualmente ustedes sigan aprendiendo y vamos ahora a tomar un tema que tenía un poquito de relación con la clase pasada la clase pasada vimos los Fierce Conditioner ustedes ya saben que hay una acción de base y hay una consecuencia entonces ese precisamente va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy La causa y efecto es la relación entre eventos o cosas que una es el resultado de otra o de otras This is a combination of action and reaction Esta es una combinación de acción y reacción ¿Sale? Vamos a ver aquí el ejemplo Cause, why something happens ¿Por qué pasa algo? Y el efecto Effect, what happens as a result Lo que pasa como resultado Por ejemplo, vamos a ver estos dibujitos Cause, hay una nubecita y está lloviendo Ese es algo que está ocurriendo Es una causa Y cuál va a ser el efecto Que obviamente cuando llueve El agua riega todas las plantas Y estas crecen y florecen Básicamente eso es así de sencillo la causa de efecto Causa, lo que ocurre Y el efecto es el resultado de eso que ocurrió Como aquí en los dibujitos Llueve y las plantas crecen ¿Sale? Signal words show as a result Because therefore and consequently do it to which cause it Que es básicamente Lo mismo que estábamos diciendo Sobre lo que es la causa y efecto Ahora, si se dan cuenta Es muy parecido al tema Que vimos la clase pasada de fears conditional Es porque básicamente La causa y efecto El tipo de oraciones que nosotros vamos a usar Cuando queremos hablar de causa y efecto Son los fears conditional Que todavía estoy esperando que ustedes me digan Si recuerdan el tema del presente simple O del futuro simple Para poder empezar a trabajar Formando oraciones en fears conditional O nos regresamos tantito Para que ustedes puedan entender esos temas Y ahora si nos pasemos propiamente A algo un poquito más complejo ¿Sale? Les recuerden Estoy esperando sus comentarios Y cuál va a ser el producto que vamos a tener De esta clase Si se dan cuenta Causa y efecto es algo que nosotros Inclusive ya cuando lo escuchamos al español Nos podemos imaginar que es Pero ahora ¿Cuál va a ser el efecto? O el producto Ahora, primero vamos a ver Este... Algunos ejemplos Examples I never brush my teeth I have five cavities Yo nunca me lavo mis dientes Y tengo cinco huecos o cinco caries Básicamente es eso causa y efecto ¿Cuál es la causa? Nunca me lavo los dientes Y da el efecto o la consecuencia de ello Que tengo cinco caries Vamos con el siguiente ejemplo Smoking cigarettes and lung cancer Fumar cigarros y cáncer de pulmón Lo mismo ¿Cuál es la causa? The cause Smoking cigarettes And the effect Y el efecto Lung cancer Cáncer de pulmón Este está provocado por este Many buffalo were killed Búfalo almost became extinct Muchos búfalos fueron asesinados O fueron matados Y el búfalo casi está a punto de extinguirse ¿Cuál es la causa? Que muchos búfalos fueron asesinados Y la consecuencia de esto es que están por extinguirse Así de simple es la causa y efecto ¿Sale? Ahora ¿Qué vamos a hacer como actividad? Pongan mucha atención Primero Vamos a hacer este Vamos a contestar la página 96 Y lo primero que vamos a hacer es un review ¿Sale? Number one Match the causes and effects Relaciona las causas y los efectos Aquí viene este A, B, C, D, E A, B, C, D, E Una serie de causas Y ustedes van a poner aquí Sobre esta línea La letra que ustedes que consideran que sea El efecto de eso A Earthquake Earthquake significa terremoto B Unclean water Quiere decir Agua sucia C Low precipitation Precipitación baja D Heavy rainfall Lluvias fuertes Y Earthquake Hatter La que la tierra se está calentando Ahora En base a eso Tenemos también Este Efectos o consecuencias La primera Disease Significa Enfermedad Global warming Calentamiento global Tsunami Pues es un tsunami Este Un maremoto Fluid Inundación ¿Sale? Entonces Básicamente Lo que ustedes van a tener que hacer Es unir esas Por ejemplo Algo simple Y ya está Como que quede como ejemplo Una inundación Y de que sería la consecuencia Obviamente De Lluvias Muy Fuertes ¿Sale? Entonces aquí La respuesta de Fluid Sería la letra D ¿Sale? Y una vez que contesten eso Ahora sí Este Vamos a contestar El ejercicio de abajo Look at The statements About three Natural disasters And make conditional sentences Using if And will Bueno Vamos a hacer algo Ahorita solamente contesten El primer review Que es este El de causa y efecto Y Es importantísimo Que ustedes me contesten Si logran entender El tema De First Conditional Si logran entenderlo Ya nos vamos directo Con los ejercicios Si no Hacemos un repaso De presente simple Y futuro Pero mientras Solamente Quiero que resuelvan Entonces El ejercicio Número uno De la página 96 De su Student book ¿Sale? Entonces Cualquier cosa Cualquier duda Que puedan llegar A presentar Ya saben Que me pueden decir Este Lo pueden escribir En la plataforma De Classroom Y a la brevedad Posible Les voy a contestar O Este Nos vemos En las asesorías En línea Por Zoom ¿De acuerdo? Entonces Este Voy a estar esperando Sus dudas Y comentarios Este Yo creo que Por el momento Sería todo Es un tema Muy muy sencillo Este Pero igual Cualquier duda O comentario Que puedan decir Será bienvenido ¿De acuerdo? Entonces Have a nice day See you next class Stay home And be safe See you next time